training go líderes en capacitación de adobe en latinoamérica hola a todos bienvenidos una vez más a este su canal camilo adobe hoy vamos a presentar las novedades de adobe illustrator 2024 que salieron hace unos pocos días vamos a abrir la versión aquí tengo instalado adobe illustrator 2024 recuerden que las actualizaciones las pueden hacer por el creative cloud desktop donde te va a aparecer acá en la opción de aplicaciones todo lo que son las actualizaciones entonces hay que estar pendiente de esto para que te puedas actualizar a la última versión por supuesto teniendo la licencia activa de creative cloud o también utilizando la licencia por siete días recuerden que las la licencia de siete días se puede utilizar gratis no con el adobe id creas del adobe id en la página de adobe.com y puedes utilizar cualquiera de los programas de adobe gratis vamos a ver algunas de las características nuevas que tiene el programa algunas de ellas son número 1 cada vez que seleccionemos algún elemento vamos a tener una barra contextual esta barra contextual pues nos va a ayudar a hacer tareas rápidas por ejemplo en este caso que tenemos una serie de elementos agrupados aparece de primera mano esto de desagrupar entonces podemos decirle desagrupar y rápidamente el desagrupa si tiene varios grupos volvería a desagrupar miren que tiene varios grupos bien entonces estaríamos desagrupando varias veces pero los objetos comienzan a quedar sueltos hagamos clic por fuera y miren que acá ya tenemos una serie de elementos que están sueltos eso es una forma muy rápida para desagrupar cuando tenemos por ejemplo textos si yo hago acá un texto de punto y escribo la palabra hola y de nuevo acudo a esta barrita contextual pues miren que acá podríamos cambiar rápidamente el tipo de letra el tamaño e incluso podríamos convertirlo en texto de área y miren que esto se convierte en un texto de párrafo si fuera un texto de párrafo lo puedo convertir en texto de punto y pues una opción muy rápida para convertir en contorno o sea dibujar el texto lo que llaman algunos convertir a curvas esta sería la forma de dibujar un texto que es lo que se conoce en illustrator como literalmente crear contornos que es una opción que convencionalmente la encontramos acá en crear contornos entonces me parece que es muy interesante esta opción que pues como les digo dependiendo del objeto que yo tenga pues va a trabajar distinto hagamos una prueba más por ejemplo con un cuadrado tengo acá el cuadrado lo selecciono y miren que por ejemplo aparece esto no miren repetir o sea que pueda hacer clic y decirle rápidamente haga una repetición radial vamos a agrandar un poco subimos acá este indicador lo bajamos esta opción de repetir no es nueva solamente que a través de esa barra contextual pues accedemos rápidamente esa opción de repetir está desde la opción de 2023 y la encontramos por acá en objeto repetir y puedes decirle radial cuadrícula reflejo vale aunque es de 2023 hagamos una prueba con cuadrícula le dices cuadrícula arrastras y puedes duplicar muy rápidamente darle los espacios por un lado y por el otro así que me parece una opción muy interesante también en el caso que quieran hacer algo radial pues también haces por ejemplo un círculo le colocas un colorcito o cualquier forma vectorial o sea lo que sea y seleccionas acá le dices radial y lo mismo le cambiamos el tamaño le cambiamos acá las repeticiones podemos decirle por ejemplo acá como una división entonces se puede vivir de esta manera entonces tiene varios tipos de indicadores que pues nos ayudan para trabajar esa repetición de una forma muy dinámica asimismo tenemos la opción de reflejo en donde haces algún elemento y de la misma manera manera que hicimos hace un momento no acá condice reflejo pues puedes reflejar entonces en este caso que yo hice algo con el pincel pues yo puedo seguir reflejando si entonces ustedes se dan cuenta acá que los elementos que yo coloque pues se los va a estar reflejando bien entonces para eso sirve la opción de reflejo vale entonces para que la tengan en cuenta pueden trabajar con esto vamos a hacer clic por fuera doble clic vamos a seleccionar esto y lo vamos a borrar entonces primera ventaja eso que estamos viendo de herramienta o más bien barra contextual listo esa barra contextual me parece súper interesante opción número 2 de las cosas nuevas vamos a seleccionar este dinosaurio va a seleccionarlo acá todo piden que ahora me sale el grupo entonces le decimos grupo si bien es muy rápida esa barrita y también podemos duplicar no entonces duplico pop arrastro o le quiero colocar candado antes le pongo candado si entonces acá al ponerle candadito pues lo estoy bloqueando y cada vez que yo haga clic en un elemento lo bloqueo y si le doy clic derecho le puedo desbloquear no puedo desbloquear acá clic derecho clic derecho acá también desbloquear el grupo y bueno digamos que es una opción bastante rápido me parece muy interesante el panel volverá a colorear ilustración lo encuentras en edición editar colores volverá a colorear ilustración este panel por supuesto no es nuevo lo que sí es nuevo es esta pestaña que dice generación de colores a través de la cual puedes escribir una idea un escenario lo que te imagines y en este caso illustrator va a generar una paleta de color a partir de eso que tú le das la idea no lo que se llama un pronto una descripción yo puedo hacer una una descripción o colocar un pronto que diga torta de fresas con chocolate sí por colocar un ejemplo o puedo colocar lagunas de arroz en la china sí o cultivos de arroz en la china más bien o puedo colocar algo que tenga que ver con el mar o con la tierra con el océano o con muñequitos o con comida o con lo que sea yo puedo decirle por ejemplo algo de sushi no entonces sushi sushi con arroz o sea esto se me acaba de ocurrir y a mí no me gusta el sushi la verdad pero digamos aquí la idea es que generó diferentes tipos de paletas de color entonces yo puedo decirle ok me gustó esta sushi con arroz y entonces me generó esto a partir de acá yo podría ir a ventana colocarme en muestras y sencillamente aquí a través de este pequeño botoncito del grupo le hago clic y le colocó sushi con arroz y tengo que los colores que el género me los guarda en un grupo de color listo entonces este es el grupo de color sushi con arroz y de hecho yo podría guardar guardar después esto como una paleta de color pero que se llama un adobe swatch exchange file no lo puedo guardar como una s distribuirlo copiarlo mandarlo por correo etcétera hablando de este en particular es el que acaba de utilizar volver a colorear este dice volver a colorear te lleva acá te hizo ya y colocas girasoles a mediodía y vuelve y te genera diferentes tipos de paletas de color y pues me parece interesante porque él me muestra diferentes miniaturas y yo escojo no escojo el que me parezca el mejor y todos son girasoles a mediodía digamos me genera las paletas y me aplica el color y me muestra cómo va a quedar entonces me parece muy interesante si queremos por ejemplo generar una plantilla o un logotipo y mirar qué colores pueden servirnos esta opción de inteligencia artificial noten que coloca colores diversos dentro de ese concepto que pueden servir armónicamente para un diseño bueno listo pasemos ahora si a esta opción que se llama generar beta listo cuando yo selecciono un gráfico y le digo aquí generar beta mire que dice describe el gráfico vectorial que quieras entonces desde ese punto de vista no es que yo le voy a hacer un cambio aquí a este dinosaurio entonces yo voy a colocar acá por ejemplo globos de colores voy a decirle acá generar sino que es lo que hace es que va a pintar dibujos en este caso globos de colores aunque me gustaría darles un poco más de contexto porque es cierto que cuando yo selecciono un objeto me aparece ese botón pero estaría mejor miren que acá aparecen los globos de colores pero aparecen como un gráfico aparte no de repente lo que me parece curioso es que miren que está tratando de utilizar más o menos la paleta de color o sea está utilizando más o menos la misma línea de colores que estamos trabajando acá no entonces eso es interesante pero para darles un poco más de contexto que en la versión de illustrator 2024 en propiedades vamos a encontrar a primera mano esta opción esta opción nos permite entonces crear utilizando la inteligencia artificial o con la inteligencia artificial de firefly de la cual hemos venido hablando más o menos toda la mitad de este año pero sobre todo enfocado en imágenes en creación de imágenes en la generación o en la ampliación generativa en photoshop en el relleno generativo en photoshop en la creación de textos también incluyendo todo lo que hace adobe express pero ahora en illustrator 2024 podemos generar elementos paisajes escenas motivos pero en vector lo cual me parece alucinante que tenemos que hacer número uno escoger un tipo de generación porque tenemos asunto escena icono motivo bien entonces esto es importante porque si yo le digo por ejemplo asunto yo podría colocar acá algún tipo de descripción por ejemplo mujer de 40 años con pelo rizo el jean y lentes de hecho voy a colocarle acá mujer bella y morena listo entonces ahí ya estamos describiendo por ejemplo un personaje que nos podría servir eventualmente para para unas diapositivas o para una infografía no digo que para una animación porque sería un poco más dispendioso si bien es cierto yo tengo programas como adobe character animator en los que yo puedo crear un personaje para posteriormente animarlo con capas y en cada capa colocar ojo derecho o izquierdo cara cuello mano derecha mano izquierda brazo derecho brazo izquierdo si ese trabajo ya es un poco más dispendioso ok pero esto nos puede servir mucho a nivel ilustrativo y me parece muy interesante porque esto lo podemos colocar después en una playera y como es ciento por ciento vector se puede utilizar sin ningún problema entonces digamos sobre todo lo rápido no sea es que esto lo hicimos en dos segundos es decir colocamos el prompt y le dimos clic en esta opción que se llama asunto donde pues vas a poder generar concretamente vectores yo lo veo más como objetos si yo por ejemplo coloco acá aquí en asunto y colocó por ejemplo mesa con dos tazas de café eso sería un como algunos elementos no los cuales podrían ser generados utilizando la inteligencia artificial de adobe firefly incluida dentro de illustrator a través de la opción asunto digamos que aquí calzaría más de todas maneras en algunas ocasiones bueno miren aquí está las dos tazas entonces interesante viene quizás una vista de arriba bueno yo no lo había pensado así aunque aquí hay más tazas pero digamos se puede intentar no hacer personajes pueden inclusive generar personajes que sean un poco irreales no por ejemplo colocar un sapo con casco de piloto de avión no o colocar un pato con con audífonos o colocar un gatito con lentes y casco de astronauta gato con lentes y casco de astronauta astronauta pero pues obviamente entre más descrito lo tengas pues va a quedar mucho mejor pero pues me parece muy interesante que además pues lo genera muy rápido no esto lo está generando en la nube por eso es importante que tengas la licencia de adobe creative cloud que como lo he dicho en otros vídeos está súper barato tiene muy muy buenos precios y fíjate lo rápido esto ya podemos hacer con esto una playera algún diseño imprimir una taza un pocillo o bueno los diseños que quieran bien pero tenemos acá también la posibilidad de hacer una escena voy a correr esto por acá digamos que quiero hacer acá una escena esa escena va a ser por ejemplo un bosque con sol a medio día bueno se supone que si es bosque pues ya tiene árboles un arroyo y un camino empedrada vamos a ver si me entiende la idea pero a perdón voy a decirle a cancelar voy a decirle cancelar porque no lo necesito en asuntos sino en escena o sea quiero como tal una escena no entonces en este caso yo podría hacer una escena de fondo que posteriormente podría eventualmente llevar a after effects viene que acá me está generando este tipo de escenarios entonces aquí está acá dice detalle le vamos a dar más detalle menos detalle todo lo que él hace por lo menos en escenas los hace en opción cuadrada porque fíjense ustedes que acá solamente tenemos detalle dice igual al estilo de mesa de trabajo o sea aquí se refiere es como al estilo de el diseño no como a la línea gráfica pero como tal noten ustedes que por lo menos de momento no tenemos la posibilidad de generar un tipo de escena por decir algo 16 9 no en proporción 16 9 por ejemplo rectangular o de un tamaño específico sino que en este caso si lo haría cuadrada tenemos uno más que se llama icono entonces lo mismo si quieres generar un icono que sea mariposa psicodélica de hecho pueden utilizar la palabra simétrica pero pues como es un icono lo más seguro es que él también tenga eso en cuenta para hacer esa ese icono esa sería la siguiente opción de tipo vamos a esperar que lo cree ahí se está creando y miren muy interesante él creó esa mariposa y la verdad miren simétrica se puede utilizar es completamente vectorial igual tú la puedes mejorar no si de repente algún elemento no te gusta lo puedes mejorar lo puedes cambiar pero ya tienes una base muy importante para hacer tus diseños en este caso de iconos también tenemos una opción muy interesante que es la opción de motivo la cual nos va a permitir que crear patrones o motivos en illustrator por ejemplo para telas para patrones para texturas o lo que sea voy a colocar acá textura de coloquemos el motivo abeja o abejas con flores vamos a ver qué nos hace eso se me acabó de ocurrir abejas con flores en este caso él va a generar una base cuadrada para poderle repetir de alguna manera esos cuadrados alrededor para que quede como una especie de rejilla y esto posteriormente se lleve a muestras para que pueda rellenarse y este es un momento importante para darle me gusta a este vídeo para que se suscriban a mi canal y para que recuerden que training go es la empresa que les va a ayudar a las certificaciones de adobe si te quieres certificar como adobe certified professional en photoshop en illustrator in design after effects premiere o animate en training go vas a encontrar un aliado o si quieres cursos de capacitación licenciamiento de adobe y más puedes contactarte con nosotros puedes entrar a la página www.traininggo.com.co aquí vas a encontrar toda la información acerca de nuestros cursos cursos de certificación o si quieres el voucher de certificación para adobe certified professional también te podemos suministrar ese voucher recuerden que los vouchers tienen un costo de 97 dólares también en mis redes sociales o mi página web camiloadoe.com ustedes me pueden seguir ahí pueden contactarme me gustaría que me siguieran en tiktok en instagram y en todas mis redes sociales estoy compartiendo mucho material de valor para todos ustedes no muchos reels por ejemplo con procedimientos así que espero que me sigan y seguimos acá con esto entonces fíjense que yo le dije abeja con flores vamos a decirle generar pensé que ah no miren que aquí ya lo hizo perdón vamos a arrastrar esto pensé que no lo había dicho pero sí acá tenemos uno acá tenemos otro entonces cuestión de acercarnos y si pues miren que ahí nos generó unos patrones automáticamente o sea que yo podría seleccionar esto decirle suprimir digamos que me quedé con este no miremos sacar rápidamente este otro pues si digamos que cualquiera de estos me podría servir vamos a suprimir este vamos acá vamos a decirle desagrupar miren el botoncito este muy rápido desagrupar entonces vienes por acá le dice suprimir y borramos todo esto suprimir 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 y mire muy rápido ya tenemos acá nuestro patrón que igual podríamos pulir un poco más no miren que acá podríamos decirle desagrupar quitar por ejemplo ese fondo y dejar solamente estos animalitos y bueno lo pueden limpiar todo lo que quieran ya saben que en muestras vamos a colocarnos en muestras abrimos muestras y que se me hizo por acá eso entonces venimos acá muestras y arrastramos esto por acá entonces esto ya nos queda como un patrón por lo cual en el momento que queramos seleccionar algún elemento por ejemplo una elipse y rellenarlo pues lo podemos rellenar de alguna de esas texturas no además que es interesante no porque fíjense que este fue el que yo creé pero los otros él me los dejó acá miren y los podía utilizar no si le doy doble clic alguno de los motivos ya pues ustedes entran a las opciones de motivo donde podemos cambiar la anchura la altura si quieren manejar cinco por cinco o los diferentes tipos de opciones de superposición que tiene bueno eso ya lo pueden manejar luego pero básicamente de esta manera creamos con inteligencia artificial patrones entonces tienen acá una fantástica herramienta una fantástica posibilidad en lo cual adobe está siendo pionero ya que los otros de las otras plataformas o aplicaciones de inteligencia artificial en lo que yo he visto por lo menos ninguna está creando vectores la mayoría crea cosas con píxeles paisajes con resoluciones x o y pero no cosas en vectores entonces en esto adobe está siendo pionero les voy a mostrar un par de cosas más número uno tenemos ahora una opción que se llama maqueta que nos sirve específicamente para hacer mockups voy a colocarme acá en el escritorio voy a ir a una carpeta que tengo acá que se llama illustrator guía y voy a abrir por ejemplo este archivo vamos a decirle acá que queremos utilizar este archivo entonces necesitas un logotipo y una foto que por ejemplo tenga alguna cajita o que tenga un envase o que tenga una camiseta o algo así voy a trabajar solamente con este en particular o sea el que tiene el bordecito blanco y también voy a hacerlo con otro que tengo acá vamos a colocarnos en este que dice photomock girl vamos a decirle abrir entonces voy a hacer la prueba con estos dos listo primero con este entonces selecciono el uno hago clic en el otro nos colocamos en objeto vamos a la opción esta de maqueta aquí se llama maqueta beta y le decimos crear la primera vez que tú lo utilizas en adobe illustrator 2024 te va a pedir que descargues un componente que pesa como 400 megas yo ya lo tengo descargado ese componente es el que hace estas previsualizaciones donde te muestra el mismo diseño del logo pero aplicado en otros ambientes tratándote de seducir de alguna forma de que compres fotos para adobe stock esto es una foto de adobe stock si yo le digo por ejemplo en este editar en lo que va a hacer es abrirme esa previsualización de esta foto con este código que si me interesa o si yo tengo un plan con adobe stock lo podría comprar no olvidemos que adobe stock también tiene una parte gratuita por lo cual tú puedes entrar a adobe stock y buscar también mockups gratis y usarlos pero obviamente que esto lo hace adobe con un fin comercial también pero independientemente que sea un fin comercial esto me sirve para previsualizar cómo se ve este logotipo en ese bolso vamos a presionar la tecla shift y miren acá se puede previsualizar incluso dentro del menú de este panel que se llama maqueta que es el que yo les digo que uno debe instalar o sea apenas todo lo utiliza la primera vez te sale una visita para instalar ese componente dice que si quieres que sea ropa gráficos para imagen de marca dispositivos digitales o paquetes entonces dependiendo del tipo de foto pues él trata de acomodar mejor el contenido vectorial a esto en este caso sería por ejemplo ropa y miren que él me saca otros diseños acá de playeras de gorras que también podría probar este me parece muy interesante porque en la gorra tipo cap en la media que yo moví alejando fíjense como la marca se va acomodando como si fuera un elemento 3d muy interesante acá lo podemos agrandar y pues me parece que se ve bastante bien un trabajo que podríamos hacer posterior sería cambiarle por ejemplo algún modo de fusión cuando aplique o al menos un poco la opacidad en este caso como la gorra es negra digamos los modos de fusión no nos aplicarían pero por ejemplo en este caso que yo tengo acá esta camiseta vamos a seleccionar acá este elemento lo colocamos por acá encima seleccionamos los dos elementos y también en vez de ir allá donde fuimos al menú lo podemos hacer acá maqueta este botoncito tiene el mismo efecto entonces esperamos que se cree miren que acá lo podemos mover y lo mismo no le dices por ejemplo que sea ropa y lo acomodamos vamos a cambiar acá el tamaño aquí lo mismo estoy presionando la tecla shift tecla z me acerco y en este caso puede ser muy interesante que le cambiamos el modo de fusión a través de opacidad a multiplicar para que se pueda ver un poco como los dobleces de esa playera cierto como las sombras y las luces y bajarle un poquitito la opacidad esto no significa que no hagamos los mocaps en photoshop claro yo por ejemplo hago los mocaps también en photoshop y ahí tenemos unas ciertas bondades de realismo que le podemos dar a través de ya un manejo fotográfico pero esta opción me parece súper interesante y la podemos utilizar la última opción que les quiero mostrar la deje de últimas porque es una opción que ya la revise ya la estudie ya hice diferentes pruebas y digamos que esto lo quiero mostrar como de manera anecdótica dentro de las cosas nuevas que ha incluido illustrator es una opción que se llama rita y beta que es ésta se llama así que es un panel que aparece dentro de ventana y se llama literalmente así rita y beta vamos a colocarnos por acá y aquí aparece miren rita y beta resulta que está este rita y beta es un servicio que incluyó hace poco illustrator donde se supone que un texto delineado o un texto con píxeles es decir que sacaste una foto de una tarjeta o que tienes una imagen jpg con un texto o algo así tú quieres saber qué tipo de letra es yo créanme chicos que he hecho cualquier cantidad de pruebas y en la última actualización de illustrator o sea estoy emitiendo en este caso estoy grabando este vídeo este tutorial el 23 de octubre muy posiblemente si tú estás viendo este tutorial en noviembre en diciembre o quizás en 2024 o en años posteriores muy seguramente eso va a estar funcionando bien pero la noticia es que en este preciso instante esta opción no está funcionando bien o sea la verdad se supone que si yo coloco por ejemplo acá hola y tomo este texto y lo dibujo él debería decirme ese tipo de letra es tal miren voy a hacer clic en entrar pero sale seleccionó reconocida y lo he hecho con cualquier cantidad de textos en diferentes tamaños con diferentes tipos de colores contrastes diferentes tipos de letras jpg png lo probé en dos computadores distintos y realmente no funciona de hecho yo tengo aquí abierto porque estuve averiguando en la comunidad de adobe y es un problema existente que no solamente a mí me pasa sino que aquí me di cuenta que a todo el mundo le está pasando y hay un montón de comentarios al respecto por lo cual estoy viendo que esta característica en particular está en problemas en este momento o sea que van a tener que trabajar ahora quiero hacer la siguiente salvedad porque ustedes dirán bueno pero para que adobe lanza una opción si no está a punto pues es muy raro porque esta opción no es de 2024 literalmente sino es como de la última generación de mejoras que le hizo adobe a 2023 y de hecho yo hice un reel que se los quiero mostrar y si ustedes quieren más adelante lo pueden ver en mi canal pueden entrar acá donde dice vamos a entrar acá a mi canal vamos a ir por acá y voy a entrar acá donde están mis shorts y voy a buscar que bien aquí está nueva herramienta y los tetos retype beta y miren que acá yo lo utilicé esto lo hice hace como un par de meses y cuando yo lo hice si funcionó entonces quiero hacer esa salvedad porque como les digo muy seguramente ustedes después lo van a utilizar y seguramente les va a funcionar pero como les digo en este momento no está funcionando no miren que en este momento cuando lo probé hace como dos meses si funcionaba no lo hice acá con algunos elementos y funcionó o sea realmente si funcionó entonces pues digamos quiero quiero aclarar que en este momento no estaba funcionando pero en ese momento si funcionó y yo quiero pensar que más adelante en la próxima actualización de illustrator esto ya esté a punto y lo puedan trabajar siempre que ustedes vean este paréntesis beta significa que no es la última versión terminada significa que todavía está como en construcción o sea como que está ya casi terminada pero es como una forma de decir si fallamos no nos juzgues porque está en beta no por eso también vemos acá la opción esta que de maqueta dice que está en beta no parece así funcionó bien como quiera que sea cuando ustedes quieran utilizar retype también les va a pedir instalar un componente que pesa más o menos 400 megas y se supone que en algún momento va a trabajar bien otro detalle que esto sí se los digo como como dice nuestro amigo luisito comunica vaya dato curioso vaya dato perturbador resulta que salió una herramienta que se llamaba herramienta dimension y resulta que también de hecho yo soy muy juiciosos muy juiciosos con los reels a mí me gusta apenas sale algo nuevo de una vez promocionarlo y pues para que la gente lo conozco o sea me gusta siempre ser como pionero en las novedades y características nuevas de los programas y resulta que cuando salió esta característica de herramienta dimension también hice un reel con la herramienta dimension que también lo pueden ver ahí en mi canal y esa herramienta aparecía aquí miren es curiosísimo miren aparecía justo al lado del cuantagotas y resulta que ya no está o sea la lanzaron por un tiempo o sea como por algunos son algunas semanas yo de hecho como les dije hice este ruido pero luego parece que se arrepintieron o no sé qué pasó que la quitaron por lo cual no se presumo que más adelante volver a salir no sé si de repente le quisieron hacer un ajuste más fuerte pero digamos acá en este rey ustedes pueden ver cómo funcionaba si se llama así dimension miren adobe y los tetos nueva herramienta dimension aquí lo pueden ver en mi canal y ahí ven cómo trabajaba en este momento la quitaron no descarto que en un futuro no muy lejano la vuelvan a colocar pero pues mi deber es decirles en esto está trabajando adobe qué cosas están en este momento funcionando cuáles no pero pues esto está en constante evolución así que no se preocupen tenganle un poquito de paciencia pero esto es lo nuevo chicos de repente hay un poco más de detallitos por ahí voy a mostrarles la última cosa que no es que sea de 2024 esto es de 2023 pero si se las quiero mostrar porque hay gente que aún no la conoce vamos a hacer como ese bonus track y lo voy a hacer aquí rapidísimo para que no sea tan demorado listo entonces voy a hacer acá una línea le voy a colocar unos puntitos listo vengo por acá la gran vamos a acercarnos quiero que esto tenga una forma de zig zag entonces me colocó en efecto voy a ir aquí a donde dice distorsionar le colocó zig zag y quiero que tenga un tamaño específico y una cantidad de cuestas que en este caso las quiero suavizadas para que queden como en forma de onda vamos a decirle ok pienso que sería mejor subirle un poquitito voy a colocarle un color pero no quiero que quede como línea así que la voy a expandir para que quede como un objeto objeto expandir apariencia cierto para que esto ya quede voy a darle otra vez objeto expandir ok si para que ya quede como un dibujo como tal de hecho voy a quitarle acá esto del centro para que quede perfectamente eso voy a decirles agrupar quitamos esto o sea realmente lo que quiere solamente es esto control y tenemos esto listo entonces lo voy a duplicar aquí lo vamos a reflejar por acá en propiedades vamos a buscar propiedades en este momento tengo como refundía las propiedades entonces voy a ir acá le voy a decir restaurar aspectos esenciales y vamos a poner acá esto listo y a esto lo voy a colocar otro color entonces venimos por acá le colocamos otro colorcito me voy a acercar listo esta no es de 2024 como les digo pero visto que hay gente que no lo ha utilizado en 2023 es como un bonus trailer objeto entrelazar entonces nos colocamos acá en esta opción que se llama entrelazado listo así se llama le decimos crear y sencillamente dibujas en el área que quieres entre entrelazar y también está por acá y también está por acá y también está por acá y mira muy rápidamente haces ese entrelazado todas las opciones de entrelazado están acá mismo en el objeto entrelazar también puedes cuando seleccionas un entrelazado puedes decirle soltar si ya no quiero que esté entrelazado o le puedo decir edición para que yo siga editándolo o lo suelto o lo sigo editando entonces bueno chicos eso era lo que les quería compartir el día de hoy suscríbanse a mi canal denle click a este video en el botoncito de me gusta apóyenme compartan este video con sus amigos gracias por ver este video y nos vemos próximamente con más contenido en este su canal camilo adobe nos vemos training go líderes en capacitación de adobe en latinoamérica